¿Usted rescata algo del gobierno de Cristina? Porque en el caso de Macri es difícil encontrar que resalte algún logro. Mire, yo creo que uno de los problemas que tenemos los argentinos es que históricamente deshacemos todo lo que se hizo y empezamos de nuevo. A mí me parece que en toda construcción de país, en toda construcción de Argentina en este caso, uno tiene que ser capaz de salvar algunos aspectos que se hicieron en la gestión anterior, por más que uno tenga una perspectiva distinta. Yo no estoy tan de acuerdo que el presidente Macri no rescate nada. Cuando usted mira la cuestión de los planes sociales, que había toda una noción de que el presidente Macri iba a llegar e iba a destruir todo el enmarañado de los planes sociales, la realidad es que el presidente los sostuvo, y no solo los sostuvo, sino que los agrandó. Los está haciendo quizás con una perspectiva distinta. El trabajo que están haciendo Carolina y Jorge para asegurarse que hay consistencia y coherencia entre los planes sociales le puede dar una vuelta, pero es un aspecto de la red de contención, es un aspecto que a mí me parece que el gobierno anterior desarrolló y hay que tenerlo en cuenta. También es cierto que eso está asociado al hecho de que había mucha gente que necesitaba contención, lo cual nos lleva al nivel de la pobreza. Entonces, bueno, uno puede decir, el gobierno anterior reaccionó ante el nivel de la pobreza, de repente no explicitó la pobreza de manera directa. El gobierno anterior reaccionó a la pobreza, de repente no solicitó la pobreza, de repente no solicitó la pobreza.